trainnet.com entonces ahí en trainnet.com obviamente te va a aparecer los distintos modelitos y la página que seguramente te va a llevar a Genius y demás, fijate que también te está dando una característica del modelo Genius GE 111 aparentemente ese es el modelito ZIL de tu cámara GE 111, ahí la tenemos lo tenemos digamos en tu máquina, porque acá mi máquina obviamente murió ahí entonces, acá por ejemplo tenemos el modelito ya llegamos a eso es una webcam Genius G111 y mirá, por ejemplo para hacer videoconferencias por Skype y cámara web y toda la milón vamos a verificar si en alguna de estas páginas que nos han mandado, fijate que acá dice la descripción, que era lo que habíamos hablado que cosas vamos a poder hacer con tu cámara, la característica la descripción, siempre es conveniente leer este tipo de cosas antes de poder comprar una cámara ¿sí? características compatibles con MSN que es Messenger el Yahoo el Messenger de Yahoo captura imágenes y video nota que la cámara acá arriba tiene como un botoncito eso no sé si vos lo sabías pero te permite sacar fotos o sea cuando la cámara digamos está digamos procesando las imágenes el de frame por frame el cuadro por cuadro o el fotograma porque en realidad fotogramas son distintas secuencias de movimientos de imágenes en una cantidad determinada de segundos eso es un fotograma por ejemplo un fotograma en definitiva es un cuadro ¿verdad? si yo disparo 24 cuadros en un segundo estoy en un movimiento ¿eh? no sé si vos viste alguna vez cuando por ejemplo dibujás no sé un nene con una pelota en una hoja y en la otra hoja dibujás el nene y la misma pelota pero la pelota más arriba y después en la otra hoja dibujás el nene con la pelota en la mano y después en la otra hoja dibujás el nene con la pelota en la cabeza y después dibujás el nene con la pelota en los pies y después y así y si vos dibujás 24 veces lo mismo ¿eh? el mismo nene con la pelota en distintos movimientos y demás en distintas posiciones cuando eso vos lo empezás a correr tipo librito se va moviendo se va moviendo eso es justamente generado a lo que es fotograma ¿eh? o sea eso es un fotograma una foto bueno acá a eso a eso se refiere el botoncito este si está la secuencia de fotograma con las imágenes vos apretás una vez esto y te captura un fotograma así con el dedo sí lo apretás con el dedo haces esto listo ya está te capturó un fotograma o sea te hizo una fotográfica una fotográfica ¿eh? por eso estamos hablando de que captura imágenes y video ¿si? después por ejemplo con programas de edición de video o demás podés llegar a capturar video o sea que ese video que vos estás viendo en la pantalla se pueda generar como un archivo y bueno que tú lo podés seguir a ponerle música o lo que quieras pero que el video que haces vos por ejemplo yo le digo feliz cumpleaños le digo algo este video sí, sí ese video que vos estás justamente haciendo haciendo con la camarita por eso eso se refiere en imágenes y video ¿si? base ajustable de giro 360 grados ¿qué quiere decir esto? que la camarita gira en 360 grados o sea da como la cabeza del exorcista da vuelta en un grado justamente como lo está diciendo acá en un grado de 360 ¿si? gira todo toda la vuelta o sea dice che mirá te voy a mostrar la televisión que me compré y vos estás haciendo una videoconferencia con tu prima que vive en Córdoba entonces girás la camarita ahí clic y le mostrás la tele que compras ¿eh? por eso el radio es completo digamos ¿no? o sea ahí generalmente igual de todas maneras puede ir para abajo para arriba eso está bueno también porque hay algunas otras cámaras por ejemplo que no giran fíjate la cámara que yo tengo no gira va para arriba o para abajo ¿eh? va para arriba o para abajo pero no gira hacia los costados si yo gira bueno tengo que porque el camelotucio tiene como una cabeza móvil ¿eh? la cabeza móvil que va girando como un planeta hacia los costados ¿verdad? cambio estas no que es la que yo tengo ¿ya? que te veía regrada y no bien chiquita como dijiste ¿viste? es chiquita por eso son como los aguches de McDonald's digamos bien después tenemos zoom zoom y distorsión y ampliación ¿qué quiere decir esto? que esto pero esto se hace mediante programas mediante el programa de instalación que vos le pongas y a ver vamos a ver si apareció hablando de programas descargar programas para usar cámara web a ver vamos a ver webcam cámara vamos a ver si tenemos alguno de los que yo utilizo este por ejemplo programa para la cámara de una laptop y este podría llegar a andar a ver vamos a ver como se llama y vamos a ver si podemos descargar igual ahí vamos a poder tener varias cosas para ver bueno entonces dijimos el zoom el zoom y la ampliación el zoom se aleja o se acerca a la imagen pero en este caso estas cámaras no tienen un zoom que lo puedas manejar manualmente entonces ¿qué se hace? se lo hace con el mismo programa se puede acercar o alejar y en base a eso lo otro pero el zoom generalmente no es muy conveniente acá lo conveniente es la calidad puede utilizarse como sistema de vigilancia es que dice un sistema de vigilancia o la pones a la camarita conectada en tu negocio y bueno y estás capturando las imágenes y te evitas de andar comprando todo un sistema de seguridad que son carísimos obviamente vuelvo a repetir por los 500 500 que vos tenés el tiempo va a estar medio robótico como camina Robocop o sea va a estar medio retardado el tiempo digamos no va a ser muy fluido bueno el sensor de imágenes que es lo que habíamos dicho el SEMO bueno eso después en otra clase lo vamos a ver captura hasta 30 FPS fotogramas por segundo eso quiere decir FPS mire acá que dentro todo bastante bien lo normal es 24 24 25 y hasta 30 o sea que el 30 es bastante bien mientras más fotogramas tenga más fluido va a ser la imagen o sea que tiene una imagen bastante fluida digamos ¿no? video animado el tipo de lente foco normal balances de blancos automáticos los balances son justamente para que el color sea bien nítido el formato del archivo es AVI y JPG cuando hablamos de JPG estamos hablando de capturas de imágenes yo saco una foto ya está aprieta el botoncito el botoncito se va acá arriba y se capturó un Sergio JPG o el nombre que le quieran dar ese JPG que es un tema de extensión que ya también lo habíamos tocado la vez pasada pero este no estaba ¿no estaba el JPG? perfecto bueno el JPG es un formato de fotografía en definitiva hay muchos formatos de fotografía y ya que está si querés que los paso tenés el TIFF TIFF no, ese sí me lo pasa el TIFF tenés el PSX tenés el TGA tenés el JPG es uno de los más utilizados porque justamente a ver fijamos la clase no, TXT eso de texto de fotografía decime fotografía o hasta PG solo porque ese tiene una E o es el mismo no, este sí, sí no, es el digamos es parecido ah, no, es el mismo no, pero es parecido ah, no, pero ese no lo tenías y tenés el TGA que ese creo que no lo tenés sí lo tenés bien el TIFF el TIFF también el PCX sí y el BMP sí bueno, todos esos son de fotografía bueno, acá tenés lo que es un poquito mejor que el JPG después tenés el AVI el AVI es audio y video sí es una abreviatura que es para los formatos de las extensiones para video no para fotografía resolución de la imagen 640x480 píxeles máxima o sea 640x480 está por debajo de los 800x200 que habíamos hablado sí bien captura de audio y video hasta 30 fotogramas por ciento requerimiento del sistema acá esto también porque en base al requerimiento del sistema vos vas a saber cuál es la capacidad mínima del equipo que necesitas tener en la computadora para que esta camarita pueda funcionar o decir bueno va a funcionar o no ahí te está pidiendo que le pongamos la batería vamos a cargar tu tu notebook así así no nos quedamos sin batería ese es el teléfono ¿no? ese es el teléfono ¿y eso tiene que estar enchufado conmigo a mente? no 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 sé cuánta acá no tenemos en la computadora porque si no hay luz a veces dicen que no no te anda puede ser claro porque al ser el sistema inalámbrico y estar conectado a la corriente no funciona bueno este requerimiento es muy importante si es requerimiento del sistema o sea que tipo de PC IBM PC Pentium compatible o superior la cantidad de megas 64 MB o sea 64 MB mínimo de RAM mínimo hoy por hoy nadie tiene 64 no me va hablando de que hoy tienen todos 1 GB 2 GB 64 MB ya este 64 es para la temporada viejito 25 MB de espacio en el disco hoy con todas las cosas que para ahí se cargan los programas adicionales y todo ese tipo de cosas que se pueden implementar obviamente te ocupa muchísimo más lugar y el sistema operativo que en este caso funciona el Windows XP el Windows Milenium el Windows 2000 y el Windows 98 o sea para el Windows 7 aparentemente la camarita no estaría funcionando para el 8 menos bajo estos requerimientos si o sea que bueno sería cuestión de probarlo porque si vos buscas los drivers que habíamos dicho para esa cámara para sistema operativo 7 o el sistema operativo 8 seguramente no lo vas a encontrar vas a encontrar seguramente para los que acabamos de mencionar ¿por qué? porque en la parte de requerimiento del sistema aquí ya te lo está diciendo ¿si? puerto USB disponible un CD-ROM para la instalación de drivers justamente con eso arrancamos la clase de hoy proviene esta cámara o un CD un CD un CD-ROM para la instalación de los famosos benditos y queridos y añorados drivers entonces también tendría que preguntar si quiero comprar que sirva para Windows 8.1 si si exacto igual de todas maneras si si es tanto para Windows XP perdón para Windows 7 como para Windows 8 generalmente al ser potente la base de datos de drivers que tienen estos sistemas operativos no va a hacer falta que le instales ningún programa ningún CD adicional digamos ¿no? o sea eso estaría bueno bien contenido de paquete acá mirá el webcam genius nb100 ah bueno acá aparentemente tenés soporte y tenés como el programita ¿ves que dice? contenido de paquete de lo que te trae entonces con esto teóricamente tenés el programa para que lo puedas hacer ¿sí? CD de driver que incluye los drivers para Windows XP Windows Millenium Windows 2000 y Windows 98 ¿eh? el manual del usuario que te enseña a manejar la cámara o te va a decir todo lo que yo te expliqué del foco de la foto y de todo eso ¿sí? garantías por 6 meses ¿eh? en Genius Argentina y ahí bueno después podés compartir la verdad bueno generalmente esto es consultas disponibles inmediatas del artículo y bueno la oferta papas papas y bueno ya es todo esto para comprar y todo eso ¿verdad? pero acá lo importante de esto a ver si tenemos acá el link para poder descargar el driver pues estaría bueno por lo menos ver y con él la opción para poder ver si tenemos a ver online personal new bueno mantenimiento stock abierto de responsabilidad productos bueno aparentemente no no veo que tenga porque estos son los otros productos que tiene el link para descargar pero ¿qué pasa? como nosotros ya sabemos qué modelo de máquina tenemos entonces ya la búsqueda del driver va a ser mucho más sencilla no